Lo que deben presentar es una hoja de ruta que la llamamos, donde conste que el pasaje que trae desde Paraná, de Santo Tomé o de cualquiera de las ciudades limítrofes a Santa Fe, el pasajero fue tomado en tal lugar en el lugar de origen y a qué lugar en la ciudad de Santa Fe se lo trae, porque esto genera, si no, muchos problemas con el transporte público de Santa Fe, donde se confunde alguna situación y se termina tomando pasaje en la ciudad de Santa Fe que compite deslealmente con el transporte público de taxis y remises de Santa Fe. Entonces, si vienen de Paraná, de Santo Tomé, nosotros estamos en trabajo conjunto con el municipio de Paraná y con el municipio de Santo Tomé, con los cuales tenemos excelente relación para coordinar bien y que podamos transmitir nosotros también cuál es la normativa que tienen que seguir adelante nuestro transporte público de taxis y remises si tienen que llevar pasaje a Paraná o a Santo Tomé, qué normativa tienen que cumplir en estas dos municipalidades. ¿Quién es el responsable de entregar la hoja de ruta al remisero taxista de las distintas ciudades a la hora de trasladarse a Santa Fe? Es una planilla que tienen que tener los remiseros y los taxistas dentro de su vehículo, que si se lo toma en base en Paraná o en Santo Tomé, directamente en la base se la pueden confeccionar y si lo levantan en la calle en esos lugares para traerlo a Santa Fe, tener una planilla que rápidamente llene esos datos y lo presente al inspector que le haga algún tipo de inspección acá en la ciudad de Santa Fe. ¡Gracias!